Hola chicas, ¿cómo están? Soy Gigi y pertenezco a la hermosa comunidad estambres Karina. En esta ocasión les traigo un proyecto nuevo, diferente a lo que hemos estado trabajando y es con este material precioso, Alice Puffymore. Este estambre tiene la característica de que se trabaja con los dedos, no usamos agujas ni tampoco ganchos. Además cuenta con dos colores preciosos que pueden hacer figuras y de los dos lados la figura se ve muy bonita aunque en diferente color, como esta bolsa preciosa que tengo aquí, que de un lado tenemos el color oscuro afuera y el dibujo está en tono claro pero si yo la volteo también la figura se ve nada más que en tono oscuro y el color claro queda en la parte de afuera. Esta bolsa mide 48 centímetros de la parte de abajo y de alto tenemos 46 centímetros para que ustedes vean más o menos de qué tamaño la van a poder usar. Imagínense, para guardar aquí su tejido, amigas tejedoras, se quedaría sensacional. Y miren, también lo que podemos hacer es darle la vuelta y hacemos una bolsa reversible. Las asas las pueden usar por dentro o como en este caso usarlas por fuera y también se ve genial. ¿Ok? Bueno, pues vamos al paso a paso. ¿Me acompañan? Muy bien chicas, ¿listas? Vamos a dar comienzo ahora entonces a nuestra preciosa bolsa y para ello vamos a ocupar los siguientes materiales. El primero básico y muy importante es nuestro estambre Alicé Puffy More y este es del color número 6262. Vamos a ocupar también un par de aros para ocuparlo como asas en nuestra bolsa. Yo compré estas. Ustedes pueden comprar las que más les agraden, cuadradas, redondas, rectangulares, como a ustedes les gusten. Vamos a ocupar también unas tijeras, seguritos o marcadores de este tipo y una aguja lanera para poder cerrar nuestro trabajo, nuestra bolsa. Ahora sí chicas, comencemos. Yo tengo aquí mi diagrama o esquema con el que voy a trabajar. En este caso, bueno, yo hice el de este trébol de cuatro hojas. Ya ustedes vieron que se ve muy bonito y cada cuadrito representa un punto. En este caso yo tengo aquí cuarenta y cuatro puntos. Sin embargo, no ocupe cuarenta y cuatro, solamente fueron cuarenta para que la bolsa no quedara muy ancha. Ustedes también pueden quitar líneas, ya sea horizontales o verticales, dependiendo el tamaño que ustedes quieran hacer su bolsa. Bien, yo ocupé entonces cuarenta puntos. Les vuelvo a repetir, cada punto, cada cuadrito representa un punto. En este caso, el color oscuro nos está indicando que vamos a ocupar el tono chedrón y la flor la estamos trabajando en tono negro. Muy bien, vamos a quitar de nuestro estambre, vamos a quitar el papelito o el cartoncito y vamos a extender así, de esta forma, nuestro estambre, nuestras tiras. Vamos a contar, de inicio les decía, cuarenta puntos. Como está doble, aquí les voy a mostrar que tenemos, por ejemplo, estos dos, ya me cuentan, uno porque trabajamos de los dos lados. Vamos a contar cuarenta y ponemos una marquita con uno de los seguritos que les mostré. Por ejemplo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, así hasta tener cuarenta puntos. Ya tengo aquí listos mis cuarenta puntos y puse mi marquita para que no me vaya a pasar ahorita que empiece de inicio a la primer vuelta. Bien, para la primer vuelta vamos a hacer lo siguiente. Tenemos, les decía, dos colores y vamos a empezar a trabajar de esta forma. Este punto derecho lo voy a montar sobre el izquierdo. Si ustedes se dan cuenta, chicas, no les había mencionado, no te usamos ni agujas ni ganchos porque este trabajo es solamente con los deditos. No se pueden usar otro tipo de instrumentos porque aparte no lo permite y la idea de este trabajo es hacerlo precisamente con los dedos. Bien, así que vamos a ir pasando el punto derecho sobre el punto izquierdo, lo insertamos de esta forma y jalamos. Entonces, aquí nos va quedando una trencita. ¿Por qué voy a hacer esto? Para que les quede la base de su bolsa firme. Les quede mejor. Y además, este, no vaya a haber forma de que se salga lo que ustedes puedan guardar ahí. Tiene que quedar así muy firme. Vamos a hacerlo con los dos colores. Aquí yo ya hice esta parte en chadrón y también lo vamos a hacer en color negro. Una vez más, el punto de mi mano derecha lo voy a montar sobre la izquierda y jalo. No jalamos muy fuerte para que no se vaya a tronar. Otra vez, el punto derecho sobre el izquierdo y jalo. Derecho sobre el izquierdo y de esta forma vamos a llegar hasta donde tengamos la marquita que son nuestros 40 puntos o bucles. También se llaman bucles. Cada uno de estos hoyitos, ojuelitos, como yo les digo, como a ustedes les guste llamarlos. Miren qué bonito. Queda una trencita de los dos lados. Al llegar al final de donde tenemos nuestra marquita, vamos a quedarnos aquí con estos dos puntitos. Y vamos a comenzar a sacar los puntos de aquí para empezar a trabajar. Aquí tienen que ser color con color. Como ya tenemos dos aquí, fíjense bien, aquí tenemos una cadenita. Vamos a insertar aquí nuestro bucle y lo sacamos. El que sigue, aquí tenemos la otra cadenita. Insertamos el siguiente bucle, lo sacamos. Y así vamos a continuar haciendo con los dos colores hasta terminar nuestra trencita. Vamos a meter aquí, sacamos. Y lo mismo de este lado. Aquí están los dos que quedaron de orilla. Tenemos esta cadenita. Vamos a meter aquí nuestro bucle. Sacamos y aquí tenemos ya nuestro punto de color chedrón. Aquí está la otra cadenita. Metemos aquí nuestro bucle. Sacamos, estiramos un poquito. Aquí está el otro, la otra cadenita. Nuestro bucle lo vamos a insertar de adentro hacia afuera. Y de esta forma vamos a ir sacando todos nuestros puntos en toda esta costillita. Miren cómo se ve. En toda esta orillita, en todas estas cadenitas, va a ser uno por punto. Cuenten muy bien, al llegar aquí al final, deben de tener sus 40 puntos. De esta forma, chicas, nos debió quedar nuestros puntos ya realzados de la trencita que habíamos hecho. Bien, para comenzar a trabajar ya con el esquema, aquí llegué al final, donde tengo mis dos últimos puntos que saqué. Nuestro estambre lo vamos a poner. Miren, muy bien. Lo vamos a poner de esta forma. Fíjense bien que tengan aquí los dos últimos puntos. Los sostenemos y ponemos sobre ellos nuestros bucles, nuestro estambre. Y vamos a empezar a tejer los puntos de esta forma. El punto que tengo adentro lo voy a sacar insertando el que está afuera en el de adentro de esta manera. Y en el negro vamos a hacer lo mismo. Aquí va a ser de adentro hacia afuera también para que se pueda trabajar de esta forma. Aquí tenemos nuestro punto que está afuera, el que vamos a insertar y jalamos así. Ahora vamos de este lado. Tenemos nuestro punto que está afuera, el que está en medio, lo vamos a insertar de adentro hacia afuera y jalamos. Vamos con el negro. Lo mismo, tenemos el punto que está en la parte de afuera, este que está aquí en medio, lo insertamos de adentro hacia afuera. Esta línea que es la primera, aquí la tenemos, la vamos a trabajar toda de la misma, con el mismo color. Les decía que ustedes pueden hacer las tres o cuatro líneas o solamente dos dependiendo el tamaño que quieran su bolsa. Yo voy a hacer tres líneas, ¿ok? Así que vamos a hacer esta primera, trabajamos de derecha a izquierda, todo de esta forma. Insertamos nuestros bucles, aquí está nuestro ojuelito, el que tenemos en la parte de adentro. Lo insertamos hacia afuera y así sucesivamente hasta terminar toda nuestra línea. Ya tengo mis cuatro vueltas, chicas, miren, uno, dos, tres, cuatro vueltas, con nuestro tejido sin formar figura, completamente liso, así como está marcando aquí en la parte de abajo. Vamos a comenzar a hacer la figura y para esto yo me voy a ayudar con una regla o con algo que ustedes quieran para poder ir marcando en donde vamos a ir trabajando. Bien, aquí tenemos que, vamos a empezar a transferir el color negro o cambiar el color negro. Para ello vamos a tejer los cuadritos que nos está pidiendo aquí desde el inicio hasta llegar al color negro. Yo ya los tengo elaborados para que ustedes vean de qué manera van a trabajar ahora con el otro color. Si veníamos trabajando con el color chedron, aquí, para no continuar con chedron, lo que hacemos es girar un poquito nuestro estambre para que nos quede el bucle color negro que es el que vamos a insertar aquí en esta parte, en nuestro bucle de abajo. Y lo vamos a hacer de esta manera. Y vamos a hacer dos puntos, nos está indicando aquí. Aquí tenemos el primero, tomo mi bucle de color oscuro, el negro que es el que voy a insertar, y lo tejo como hemos venido tejiendo los demás. Y así es de esta forma como vamos a empezar a transferir el color. Vamos a continuar el resto de la vuelta, como nos indica aquí, con color chedron. Así que bueno, si estaba aquí el negro, ¿qué vamos a hacer? Giro un poquito y tomo el color chedron, que es el que corresponde, para terminar nuestra vuelta. En la vuelta de regreso, nos está pidiendo hacer tres bucles en color negro. En la anterior hicimos dos, ahora vamos a trabajar tres. Así que vamos a contar los cuadritos que tenemos desde el inicio hasta el bucle color negro, y los vamos a trabajar de color chedron, como yo ya lo hice aquí. Así que aquí en este color chedron, nos corresponde hacer un bucle negro, y los otros dos también corresponden a negro. Bien, ya vieron que está muy sencillo, chicas. Realmente ir insertando los ojuelitos o bucles, puntos, como ustedes les quieran llamar. Todo es cuestión de observar muy bien la gráfica, ir contando, y al mismo tiempo ir cambiando los colores, hacer esta transferencia de colores, y les va a quedar esta flor padrísima. Muy bien, vamos a trabajar entonces hasta que lleguemos a la parte de arriba, y vamos a hacer dos piezas iguales, para que en un momento yo les indique cómo unirla y terminar nuestra bolsa. Muy bien, chicas, ahora sí, vamos a continuar trabajando. Muy bien, mis niñas, ya terminé, y dejé estos últimos puntos sin cerrar para que ustedes vean cómo cierro de los dos lados. Así como en la parte de abajo, fuimos haciendo la cadenita, montando uno sobre otro, de la misma manera vamos a cerrar. Tenemos el punto tejido de este lado, y vamos a montar aquí de esta forma. Lo metemos, lo insertamos por la parte de en medio, y lo sacamos así hasta llegar al final. Esto lo vamos a hacer en ambos lados, en ambos colores, lo insertamos de dentro hacia afuera, y de esta manera nos va a quedar la misma cadenita que hicimos en la parte de abajo, les va a quedar aquí. Muy bien, chicas. Para cerrarlo, miren, aquí en la parte de en medio está unido nuestros dos bucles con una cintita de colores. Vamos a cortar con cuidado para poder cortar aquí, y entonces insertamos de esta forma para rematar. Aquí sí, jalamos un poquito más fuerte para que quede bien cerradito, sin estirar demasiado para que no se rompa. ¿Ok? De esta manera ya quedó cerradito. Bien, ahora para poder cerrar nuestra prenda, yo ya tengo elaborados mis dos, las dos partes, mis dos piezas, para que ustedes vean, quedó de esta forma de un lado, y del otro lado, obviamente los colores quedaron invertidos. Bien, yo tengo aquí, les decía ya mis dos piezas, pero obviamente las voy a empalmar de cara opuesta, de esta forma. Así que va a quedar de este lado, perdón, va a quedar de este lado el tono negro con la flor en marrón, y del otro lado va a quedar marrón con la flor en negro. Ahora, ¿cómo vamos a unir o empatar estas piezas? ¿Recuerdan que les mencioné que vamos a trabajar con aguja de canevá, una larga? Ahorita les voy a mostrar. Yo ya tengo aquí, fui zafando los bucles de aquí de en medio, así de esta forma, para poder tener un estambre largo con que unir nuestro tejido. Así que pueden ocupar ya sea el negro o el color marrón para poder cerrar por la parte de aquí de en medio. Ya anudé mi estambre aquí, tengo ya mi hebra, con nuestra aguja de canevá vamos a trabajar de esta forma. Tomamos aquí en la esquina y en zig zag vamos a cerrar. Tomamos el del lado izquierdo y después en el lado de enfrente de la misma manera en zig zag vamos a tomar nuestro tejido aquí para no moverlo y vamos a jalar. Muy bien, ahora vamos en la parte de enfrente en zig zag meto así mi aguja, estiro, jalo un poquito sin apretar, nos vamos en la parte contraria en zig zag meto mi aguja, jalo y así vamos a coser nuestra bolsa en uno de los costados por la par tomando nuestro estambre en color negro. Miren, ya si queda muy bonito, no se notan las costuras y además queda muy firme. Muy bien, vamos a terminar toda esta orillita y nos vamos a ir también en la parte de aquí de este lado en la parte de abajo y continuamos en el otro costado también toda la orillita hasta terminar aquí anudamos y escondemos nuestras hebras. nos vemos en un momento chicas muy bien chicas miren ya estamos al final de nuestro proyecto de esta preciosa bolsa tejida con Puffymore y bueno yo ya tejí mejor dicho ya cosí mi primer aro de esta forma en la parte de adentro con el mismo color que corresponde al tejido que en este caso es shedron del otro lado tengo ya colocado mi otro aro fíjense muy bien que coincidan para que no les vaya a quedar uno más arriba que otro por eso lo puse así y bueno ya tengo aquí anudado mi estambre y lo vamos a coser de la siguiente forma está muy sencillo lo vamos a meter así por la parte de abajo y vamos a estar girando para que quede completamente ajustado nuestro aro sobre nuestro tejido y así vamos a ir metiendo y sacando nuestra aguja hasta llegar al otro extremo muy bien ahora sí ya quedaron bien cociditos nuestros aros esta es la forma en que quedó trabajada nuestra bolsa de un lado es negro con la flor en shedron y del otro lado es color shedron y la flor está en color negro todos estos dibujos ustedes los pueden encontrar en http dos puntos diagonal puffymore punto com new pattern ahí pueden encontrar infinidad de dibujos y ahí mismo les va indicando de qué manera pueden trabajarlos mejor dicho cómo los cómo les gustaría el tamaño pueden ser más grande más pequeños e incluso les indica también la cantidad de bolas de estambre que van a ocupar en este caso yo ocupé tres tres bolas de puffymore y bueno en cada uno de esos proyectos que vienen ahí el estambre y todo lo que requieran de material recuerden que lo pueden encontrar con nosotros en estambres carina si les gustó el tutorial les voy a agradecer que me regalen un like y recuerden suscribirse al canal y nos vemos la próxima bye bye